A esta hora nos conectamos con la actividad principal de esta jornada presidencial. Adelante, buenas tardes, presidente. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas. El Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostendrá un fructífero encuentro con integrantes de las delegaciones acompañantes internacionales que visitan nuestro país para participar en el proceso de veeduría de las megaelecciones de este domingo 21 de noviembre. Cita a comisial donde el pueblo venezolano en su derecho legítimo, soberano y constitucional elegirá en esta nueva cita electoral número 29 en los últimos 22 años a sus gobernadores, alcaldes y miembros de los consejos legislativos y consejos municipales. En las imágenes se reafirma lo que será entonces este acto. Este encuentro fructífero entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, los integrantes del gobierno bolivariano, con todo lo que han sido los invitados internacionales a acompañar este proceso democrático soberano que Venezuela se dará este 21 de noviembre en las urnas electorales cuando estarán participando más de 70 mil candidatos y candidatas de todas las opciones políticas del país y un padrón electoral dispuesto de más de 21 millones de venezolanos y venezolanas que se darán cita en los más de 14 mil centros electorales que ha dispuesto el poder electoral en Venezuela. Estamos hablando de las mega elecciones de gobernadores, alcaldes, alcaldesas, así como de consejos municipales y consejos legislativos en una elección de 3.082 cargos. Vemos entonces al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, dando la bienvenida a toda la delegación de acompañantes internacionales que se han dado cita en nuestro país. Allí vemos las imágenes donde se reafirma la diplomacia bolivariana de paz y el diálogo político que ha promovido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien de esta manera ha establecido este encuentro con los acompañantes internacionales que han sido invitados por el Consejo Nacional Electoral. En total, 300 personas de 55 países de los cinco continentes serán quienes estarán haciendo este acompañamiento. Bienvenidos. En inglés se dice welcome, ¿verdad? Pero no hay welcome. En español se hay bienvenidos y bienvenidas. Bueno, me da una gran alegría a pocas horas del inicio del proceso electoral poder saludar a una amplia delegación de los más de 300 veedores y veedoras internacionales que participan en nuestro país en estas megaelecciones de gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Una verdadera fiesta de la democracia, de las libertades, de la república. de la república y la democracia. Una verdadera fiesta de nuestra patria. El Consejo Nacional Electoral como máximo organismo del poder electoral como ustedes saben en Venezuela tenemos cinco poderes dado el proceso constituyente por propuesta del comandante Hugo Chávez ante la soberana y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente además de los tres poderes clásicos el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial en Venezuela se tomó de la idea del libertador Simón Bolívar la creación del poder ciudadano tomado de la idea del poder moral allí están agrupadas y unidas en funciones la Fiscalía General de la República la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República y además se tomó la idea del libertador propuesta en la constitución para fundar Bolivia de 1826 la idea de un poder electoral y precisamente el Consejo Nacional Electoral es el organismo rector que dirige el poder electoral del país el poder electoral del país ha sido designado como ustedes saben de acuerdo a las normas constitucionales paso a paso esta es una constitución doctrinaria principista pero también reglamentaria señor Canciller no la había saludado a Freyles Plasencia señora diputada Tania Díaz señora vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez primera dama estamos en organismos internacionales señora primera dama mejor conocida en Venezuela como la primera combatiente Silvia Flores el poder electoral sus cinco rectores en este caso cuatro rectores y una rectora fueron postulados ante la nueva asamblea nacional legítima actuante de Venezuela y fue designada en una designación derivada por el poder originario original del parlamento quien a su vez es designado por el voto popular como fue en diciembre del año pasado ese consejo nacional electoral tiene la legalidad la constitucionalidad la legitimidad dada por el poder legislativo legítimo y actuante que es la asamblea nacional como saben ustedes ustedes vienen de Europa de América del Sur de América Central de México de Estados Unidos de África de Asia y más allá y del más allá también muchos de ustedes vienen del más allá ustedes que son líderes lideresas de instituciones de partidos de movimientos del mundo de parlamentos saben que en Venezuela se pretendió y aún de manera grotesca se pretende hoy una dualidad de poder se pretendió con mucha fuerza en la era Trump en el año 2019 una dualidad de poder presidencial pero al pasar de los días de los meses de las luchas todo llegó a donde tenía que llegar a la verdad en Venezuela hay un solo presidente constitucional sencillo y claro muy sencillo yo estuve revisando en estos días varias encuestas y preguntaban sobre el tema y el 92% de la población reconocía que era Nicolás que es Nicolás Maduro amigo de ustedes y del mundo ese buen muchacho obrero presidente para gustos y colores más allá de ideología es una realidad política además de ser una realidad constitucional y luego de las elecciones de diciembre del año pasado se pretendió una dualidad parlamentaria que fue resuelto por la realidad hay un nuevo parlamento que ha ocupado su papel constitucional tiene su periodo bien determinado del año 2021 al 2026 ha entrado a legislar ha aprobado más de 20 leyes y además entró a designar los poderes públicos entre ellos el consejo nacional electoral y es con este consejo nacional electoral que se inscribieron más de 70 mil candidatos y candidatas y se inscribieron todos los partidos políticos de el amplio espectro ideológico de venezuela de venezuela listo pues lo dije en su momento aquel que acude al consejo nacional electoral a inscribirse reconoce la majestad del poder electoral y reconoce la designación de la asamblea nacional presidida por el doctor jorge rodríguez electa en diciembre del año pasado son hechos políticos que generan derecho lo saben muchos de ustedes que son abogados y abogadas hechos políticos que generan derechos surgidos también a su vez del derecho aplicado cuando se designa constitucionalmente un poder y también puedo decir si me lo permiten todo aquel que acuda a votar mañana 31 perdón mañana 21 de noviembre repito todo aquel que concurra a votar como candidato como candidata como elector como electora mañana domingo 21 de noviembre con su participación está avalando y apoyando al consejo nacional electoral electo por la asamblea nacional vigente y presidida por el doctor jorge rodríguez más claro imposible nos preparamos para una fiesta me explicaba el doctor Pedro Calzadilla presidente del consejo nacional electoral que ellos prepararon ocho instancias de veeduría internacional ustedes forman parte de esas distintas instancias de veeduría internacional se ha pretendido en la mediática mundial hegemónica occidentalista proimperialista darle una preponderancia a la comisión enviada por Joseph Borrell a nombre de la unión europea como que ninguno de ustedes existiera como que solo existe Joseph Borrell y la comisión que envió presidida por una señora llamada Isabel Santos se ha pretendido como dice un titular de la agencia Bloomberg un titular de la agencia Bloomberg Tania diputada Tania Díaz dice hoy comisión de la unión europea dará veredicto sobre validez de elecciones en Venezuela Venezuela puede algún vendedor internacional en algún país del mundo dar un veredicto sobre la validez de un proceso genuinamente nacional y soberano de un país no así que se bajan de esa nube comisión de la unión europea se ponen bien humilditos y respetan la legalidad nacional de Venezuela darán veredicto son los viejos complejos colonialistas de los que nosotros hablamos viejos complejos de superioridad colonialista que pretenden sobreponerse sobre los países humillar a los países imponer por la vía del chantaje directo o indirecto por la vía del chantaje mediático diplomático político económico imponer modelos de monitoreo de dominación de hegemonismo sobre los países es un sistema mundo hecho para el hegemonicismo pero estamos en otro tiempo sin lugar a dudas estamos en otro tiempo estamos en el tiempo donde los pueblos amamos nuestra libertad nuestra soberanía nuestros derechos donde los pueblos no le bajaremos la mirada y la cabeza jamás a nadie venga de donde venga donde nos consideramos iguales entre iguales en el mundo del siglo XXI iguales entre iguales si me respeta te respeto si me quieres te quiero y si pretendes traer veredictos violar la soberanía y pretendes exponer tus complejos de superioridad e inmiscuirse en asuntos internos de Venezuela tendrás la respuesta política institucional y diplomática contundente que Venezuela sabe dar en su momento en su momento alerta a todas las instituciones venezolanas alerta a todo el pueblo de Venezuela queremos como vamos a tener elecciones en paz tranquilas felices una fiesta electoral me informaron antes de entrar en este encuentro tan agradable que ya está todo el material electoral en el 100% de los centros electorales y el 100% de las mesas electorales es la información que me dieron antes de ingresar a este salón Ayacucho del Palacio Presidencial de Miraflores Punto a favor como dicen Punto a favor ¿verdad? Hoy Messi metió el primer gol ¿no? Tú no eres futbolista Monedero Veedor Internacional Juan Carlos Monedero Bienvenido Veedor Internacional Piedad Córdoba Bienvenida Bueno y bienvenidos y bienvenidas todos siempre Embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa Hoy Venezuela obtuvo el premio Guinness a la más grande orquesta sinfónica del mundo compuesta por niños y niñas y jóvenes de todo el país El récord Guinness anterior lo tenía Rusia Ahora Rusia dice que va a duplicar Si Rusia duplicara esa orquesta nosotros la duplicaríamos también duplicamos la oferta la apuesta Rusia dice que ahora va por 20 mil nosotros iríamos por 40 mil más una competencia entre amigos un juego amistoso Rusia le agradezco sus palabras hoy en la sede del sistema de orquesta Simón Bolívar donde estaban los niños niñas y la juventud es otra Venezuela es una Venezuela de verdad problema claro que tenemos y los enfrentamos problema levanten la mano y lance la primera piedra el que no tenga asuntos conflictivos y problemas en sus países de origen díganme en que país no hay problema con sus propias características nosotros tenemos muchos problemas producto de nuestros errores claro que sí seguro producto de la burocracia claro que sí seguro pero tenemos problemas que hemos enfrentado y estamos superando muy graves producto del asedio imperial de los Estados Unidos del bloqueo de la persecución financiera les pongo un ejemplo las vacunas para poder pagar las vacunas yo no puedo todavía revelar es un secreto de Estado que se revelará dentro de 20 años tuvimos que hacer de tripas corazón no sé si eso tiene traducción a otro idioma para pagar las vacunas como costó Dios hizo ayuda nos bloqueaban una cuenta aquí nos bloqueaban una cuenta allá teníamos listas negociadas las vacunas con el país X nos bloqueaban las cuentas pero al final pudimos hacer la arquitectura financiera suficiente para conseguir las vacunas y hoy por hoy hemos llegado al 75% de la población vacunada en Venezuela y tenemos vacunas para más del 95% algo que parecía imposible hace unos meses atrás les pongo otro ejemplo cuando apareció el Rendecivir hace un año apareció una esperanza en el mundo una medicina llamada el Rendecivir estudiamos el Rendecivir nuestros científicos y médicos nos dijeron esta medicina es un palo nos pusimos a buscar conseguimos quien nos vindiera al Rendecivir en el mundo y después para poder pagarlo transportarlo a varios países triangular y que llegara a Venezuela pasaron seis semanas en una operación comercial normal que pudiera durar cuatro días cinco días pasaron seis semanas para conseguir cómo pagar y seis semanas para que llegara la primera muestra del Rendecivir del que habíamos comprado ya en el mundo todavía hoy no puedo decir a quién se los compramos porque esa misma empresa recibió llamada de amenaza de la OFAC de Estados Unidos amenazándolo si le vendía el Rendecivir a Venezuela esa es la verdad pero el Rendecivir llegó a Venezuela y ha salvado vidas por miles de venezolanos y venezolanas que tuvieron el coronavirus en fase moderada y grave por miles salvó vidas por miles y así con otras medicinas ahorita estamos con otra medicina que cuando llegue la mostraré algo nuevo que salió por ahí una pastilla bien buena tenemos ocho semanas ocho semanas con la pastilla comprada ahora para traerla a Venezuela la pastilla ha viajado más que un veedor internacional ha llegado al aeropuerto tal al aeropuerto tal al aeropuerto tal porque la persiguen persiguen la pastilla el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica el progresista Joe Biden persigue la pastilla que viene a salvar vidas del coronavirus en Venezuela pero mañana confirmado llega el vuelo con suficientes dosis de esa pastilla para seguir salvando y reforzar los tratamientos contra el coronavirus en Venezuela bueno problemas claro que sí seguiremos enfrentando este año 2021 ha sido un año bueno inolvidable este año 2021 quizás por ser el bicentenario de la victoria de la campaña y de la batalla de Carabobo conducida de manera genial por nuestro amado libertador Simón Bolívar y las tropas del ejército libertador de Bolívar las tropas del ejército libertador de la república contra la monarquía quizás por ser año bicentenario hemos tenido un año de manera progresiva de recuperación expansión de brillo cosas especiales han pasado en el deporte en la cultura en la vida espiritual en la economía que señalan el año 2021 como un año del antes y del después de una nueva etapa para Venezuela como un país para Venezuela como república para nuestra revolución del siglo 21 un antes y un después este es el año donde a nivel deportivo hemos tenido las mayores glorias Venezuela con sus atletas rompió récord mundial récord olímpico y el número de medallas de oro plata y bronce más altas de la historia en las olimpíadas de Tokio y nuestra porta estandarte la gran Yulimar Rojas y todas las atletas los atletas los levantadores de pesa las yudokas las karatekas ¿cómo costó que los muchachos llegaran y se clasificaran? había una competencia de clasificación y les negaban las visas para ir a competir les rebotaban los tiquetes los pasajes de avión hicieron de todo para que nuestros atletas no pudieran competir y clasificar a las olimpíadas y compitieron llegaron clasificaron y ganaron tuvimos el mejor año en la competencia de los atletas paralímpicos que dejaron asombrado a nuestro país y al mundo con su medallero y su récord en atletismo 100 metros oro venezuela 200 metros oro venezuela 400 metros oro venezuela 800 metros atletismo levantamiento de pesas etcétera olímpicos paralímpicos es la mejor de toda la historia este año sucedió algo que para nosotros los venezolanos fue muy bonito gratificante venezuela recibió con algarabía y celebración la beatificación del doctor jose gregorio hernández como beato de la iglesia católica aunque ya para el pueblo de venezuela jose gregorio hernández desde hace 100 años es santo del pueblo nuestro santo un hombre de a pie un hombre sencillo un médico integral comunitario que atendía a los pobres a los humildes y que después que murió lamentablemente en un accidente hace 102 años se convirtió en santo sanador de las penas y dolencias del pueblo este mismo año 2021 venezuela quedó campeón mundial y aquí lo recibí en este salón del mundial de béisbol sub 23 hemos tenido íconos bonitos para toda la población y hoy la organización Guinness entregó el certificado embajador de Rusia de que ahora es Venezuela el campeón mundial con la orquesta sinfónica en este caso de niños niñas y jóvenes más grande del mundo y la economía también va dando paso ahora en diciembre voy a voy a dar un mensaje al país en estos días importante nos hemos ido articulando todos los factores productivos del país hemos vivido un acercamiento inimaginable entre los sectores empresariales que antes utilizaron sus gremios empresariales para conspirar contra la revolución bolivariana para otros fines políticos hemos tenido acercamientos interesantísimos poniendo la agenda productiva y de recuperación de la economía en el centro de las conversaciones las negociaciones y los planes y eso nos ha llevado a un nuevo momento de una nueva economía venezuela tuvo 100 años un modelo económico impuesto llaman en el mundo los teoricistas de la economía el modelo económico holandés así lo llamaban en una época nosotros lo llamamos el modelo económico capitalista rentista dependiente del petróleo un chorro de petrodólares grande a veces muy grande que entregaba una chequera que lo permitía importar todo y que sustituyó el viejo modelo agrícola autosuficiente de los siglos pasados del siglo 19 para atrás en un modelo rentista importador dependiente que mató las fuerzas productivas del país bueno ese modelo se acabó las propias guerras económicas del imperio contra nuestro país lo impactó definitivamente y nos hemos planteado y lo vamos a hacer levantar un nuevo modelo económico diversificado con nuevas fuentes de generación de riqueza con nuevas y poderosas fuentes de generación de bienes y servicios para satisfacer a nuestro país en una transición al socialismo nuestro bolivariano no renunciamos el tránsito al socialismo y retomamos el concepto del comandante Chávez en un tránsito al socialismo humanamente gratificante todo lo contrario de lo que buscan las sanciones económicas que es acusarnos a nosotros de generar miseria pobreza fracaso producto de sus ataques es como el que lance una bomba y destruya casas apartamentos y calles y luego acuse a su víctima de haberse autolanzado la bomba así más o menos en la guerra económica y es más silenciosa más creíble este año solamente les puedo adelantar Venezuela durante 100 años con la chequera poderosa de los petrodólares importó siempre entre el 80 al 85% de todos los productos alimentarios que se ponían en la mesa del venezolano luego tuvimos esa crisis dura entre los años 2017 18 19 el 20 empezamos mira ya a mejorar y yo les puedo decir que en este año 2021 gracias al trabajo de todo un país hemos producido y estamos produciendo el 95% de los alimentos que se llevan a la mesa de los venezolanos y hay un abastecimiento pleno de alimentos producidos en Venezuela en el mercado nacional primera vez en 120 años primera vez en 120 años primeros signos de una nueva época de una nueva economía que apunta hacia el futuro a una nueva prosperidad ya tuvimos una nueva época una primera época de prosperidad lo decía yo ayer en el acto en el estado de Aragua para entregar la vivienda 3 millones 800 mil lo decía ayer tuvimos una primera prosperidad en tiempos de revolución hay que verle la cara al nivel de empleo con el salario mínimo más alto de lejos de América Latina y el Caribe con los niveles de consumo calientes hipercalientes que se generaban en la sociedad venezolana nosotros teníamos ingresos mensuales de entre 3 mil 500 a 4 mil millones de dólares solo por petróleo nuestros ingresos anuales llegaban a 52 mil 54 mil millones de dólares solo por petróleo y en esa primera etapa de prosperidad el petróleo llegó a tener 110 dólares por barril y Venezuela llegó a producir sin bloqueo sin persecución sin sanciones más de 3 millones de barriles diría un actor cómico venezolano eso era platica pero bastante platica bastante y se vivió una primera etapa de prosperidad una primera prosperidad vivimos nosotros englobamos entre el 2004 y el 2014 más o menos 2004 cuando salimos de los golpes de Estado contra Chávez y ganamos de aquella manera maravillosa el referéndum que pretendió ser revocatorio aquel 15 de agosto 2004 Chávez lo ganó recuerden con el 59% de los votos y allí con la victoria electoral se abrió el camino para 10 años de prosperidad de crecimiento de estabilidad la victoria electoral siempre ha sido importante para despejar caminos para abrir camino la primera etapa bueno ahí están los elementos que estamos nosotros evaluando de esa primera etapa señora vicepresidenta del 2004 al 2014 luego vino el decreto de Obama el 9 de marzo 2015 declarándonos a nosotros a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos y empezó esta historia Obama me dijo a mí en Panamá no bueno está bien Venezuela no es una amenaza vamos a arreglar eso me dijo y yo le dije pero eso no tiene problema me dijo él yo le dije mira Obama claro que tiene problema tú no sabes qué loco puede venir a la presidencia en los Estados Unidos en el futuro y utilizar este decreto para atacar a Venezuela para amenazar a Venezuela para hacernos daño dicho y hecho Obama le abrió la puerta a la agresión más brutal que se ha hecho contra Venezuela en toda su historia después vino bueno toda la guerra económica recuerden ustedes de las colas el desabastecimiento el año 15 el año 16 después la la oposición ganó la asamblea nacional en diciembre 2015 y vino todo el daño que ellos hicieron con el poder de la asamblea nacional el daño inmenso si nosotros hubiéramos ganado las elecciones de la asamblea nacional del 2015 otra historia hubiera acontecido no hubiéramos tenido que pasar por estos cinco años de pena angustias y dolores la derrota del 2015 le costó cara al pueblo de Venezuela en dolor sanciones amenazas de invasión intentos de golpes de estado magnicidio es una conclusión que sacamos los venezolanos y las venezolanas muy caro pagamos los venezolanos haber perdido las elecciones en el 2015 con esa oposición extremista contra revolucionaria y después vino lo que vino fue vulnerado el estado de bienestar vulnerado totalmente fue vulnerado la estabilidad económica fue destruida de manera trágica las bases de riqueza del país nosotros estuvimos 14 meses sin vender una gota de petróleo habiendo dependido del petróleo 100 años 14 meses ¿cómo sobrevivimos? ¿cómo vivimos? ¿ustedes saben cómo? con la valentía y el patriotismo de las mayorías nacionales con el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras con el amor inmenso por Venezuela que tenemos todos y todas y por la capacidad para administrar y aprender como aprendimos a hacer mucho con nada e inclusive hacer mucho sin nada empezamos a ajustarnos para producir más arroz más maíz más carne más leche más caraota más lenteja para producir los zapatos la ropa de la gente para producir los servicios públicos bueno no quiero alargarme como dijo hoy Alfred Nazaret quiero ser breve es lo más peligroso que puede haber un orador cuando dice que quiere ser breve porque es mentira siempre es pura farsa seré breve no tanto como Carmoda entonces bueno toda esta historia hay que documentarla doctora Delcy Rodríguez filósofo platonista leninista Alfred Nazaret Alfred Nazaret es el vicepresidente de comunicación ustedes lo conocen pasa para acá para que te vean es el Pablo Iglesias venezolano el coleta aunque Pablo Iglesias se cortó la coleta ahora él es filósofo y es poeta y nosotros pudiéramos fíjense ustedes pudiéramos detallar como debemos detallar Márquez también tú te incluyo tenemos que documentar Delcy Alfred Nazaret Márquez lo que hemos vivido todos estos años como se vulneró y se atacó desde el 9 de marzo desde el decreto de Obama en adelante el estado de bienestar social la estabilidad política la prosperidad económica el modelo económico brutal y que hicimos en cada etapa a veces hicimos lo suficiente a veces no hicimos lo suficiente a veces cometimos errores a veces fuimos sobrepasados por las circunstancias en la vida sucede que a veces hay cosas que lo sobrepasan a uno y uno se queda así viendo una ola gigante y lo revuelca y lo lanza para acá y lo lanza para allá y uno lo que tiene que es sobrevivir y salir de la ola respirar y seguir nadando todo hay que documentar las etapas para que se pueda entender el camino heroico que ha pasado toda la república bolivariana de Venezuela todo el pueblo de Venezuela el camino heroico que hemos pasado para encaminar la recuperación del estado de bienestar y para encaminar la construcción de una nueva economía y una nueva prosperidad por eso yo he dicho que estas elecciones 2022 mega elecciones prueba interesantísimo para el liderazgo regional el liderazgo local el liderazgo municipal para el liderazgo de base de Venezuela con 70 mil candidatos y candidatas estas mega elecciones son una oportunidad de oro para garantizar que los años 2022 23 y 24 se abran las compuertas de la estabilidad política del surgimiento de la nueva economía y podamos constatar la recuperación del estado de bienestar social y el surgimiento de una nueva prosperidad económica en armonía nacional en reunificación nacional algunos dirán son sueños son sueños son utopía son utopía pero son sueños sobre la base de la realidad con los pies puestos sobre la tierra y son utopías concretas que vamos a convertir en realidades con la mayor de las voluntades y de los esfuerzos estas mega elecciones bueno han contado con todos los requisitos creo ustedes dirán que Venezuela es único es uno de los únicos países del mundo si no el único que tiene procesos de auditoría y certificación electoral propios institucionales antes durante y después de las elecciones 18 auditorías se le hacen a todo el sistema electoral a todo el sistema de votación se hacen las auditorías previas a los programas a los software al sistema de validación al sistema de identificación al sistema de transmisión a los sistemas de votación todo sido auditado con actas firmadas por todos los partidos políticos que han inscrito candidatos todos 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 los partidos certifican las auditorías además mañana el día de las elecciones luego que se cierren los centros electorales es el único país del mundo que le hace una auditoría en caliente al 54% de las mesas electorales del país 54 en caliente la mesa electoral se cierra hacen sus protocolos transmiten el resultado al centro de cómputo nacional y luego los testigos de la mesa los miembros de la mesa hacen una auditoría para certificar el voto físico con el acta emitida por la máquina y levantan un acta diciendo certificado el número de votos físicos corresponde al acta que ha sido transmitida eso se hace en el 54% de los centros de votación del país cuando a mí me eligieron un presidente que le gané de manera heroica a Capriles Capriles había estado 15 años preparándose para ser candidato presidencial porque él decía que por su apellido él tenía que ser presidente de la república Capriles de origen judío también igual que Maduro de origen judío registra la historia que los Capriles y los Maduros llegamos a Venezuela en la misma época 1814 por allá y ya para esa época estábamos peleados ya peleábamos Capriles y Maduro toda la vida no soporto Capriles no mentira lo respeto vale Capriles Capriles ha sido valiente y hay que reconocer su valentía Ramos Aluc ha sido valiente han salido a inscribir candidaturas alguien les dio el permiso para hacerlo sabrán ellos quien les dio el permiso para inscribir candidaturas y han salido a buscar sus votos excelente Capriles si quiere ser candidato presidencial en el 2024 se lo dice a todo el mundo está bien excelente buen candidato tienen ya 20 años de experiencia como candidato pudiéramos postularlo al récord Guinness bueno todo eso son chistes vale hay mucha gente que no tiene buen humor y le caen mal los chistes y si los chistes son malos le caen mal todavía así que bueno está el sistema electoral y luego además del 54% de las auditorías hay auditorías posteriores y en todas participan los testigos de todos los partidos políticos testigos internacionales de los veedores en todas y firman las actas eso no se lo dicen al mundo lo único que dicen es las mentiras las manipulaciones tratando de dividir al mundo entre los autoritarios y los democráticos están tratando de crear desde Estados Unidos y desde las élites europeas una nueva clasificación los chicos malos autoritarios y los chicos buenos encabezados por Biden los demócratas a los chicos malos ataques 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 le niegan el agua le niegan todo a los chicos buenos le soportan todo como Iván Duque las masacres los asesinatos el narcotráfico quieren quieren dividir de manera maniquea y hasta estúpida el mundo no no somos los chicos malos somos los chicos rebeldes somos los chicos revolucionarios somos los chicos que defendemos la dignidad y el camino de un siglo 21 diferente 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 diverso porque nosotros yo se lo digo nosotros no le decimos a nadie en el mundo que somos los mejores ni los perfectos solo somos y punto no le decimos a nadie en el mundo haz esto haz aquello si no haces esto o aquello tienes mi crítica y no eres de izquierda no eres revolucionario no le decimos a nadie en el mundo como comportarse cada quien le toca hacer lo que le toca hacer en su país de acuerdo a sus circunstancias particulares verdad nosotros hemos hecho todo todo basado en estos principios nuestra revolución si tiene una marca es que es una revolución constitucionalista desde su nacimiento aquí está nuestra partida de nacimiento escrita con puño y letra de un pueblo una revolución constituyente democrática no solo democrática porque hace elecciones sino democrática porque practica las libertades y el poder participativo del pueblo todos los días ustedes pueden ir a buscar ese poder del pueblo que falta mucho por hacer falta un mundo por hacer porque el mundo del futuro todavía está por dibujarse y costará muchas generaciones para construirlo y verlo hecho realidad falta mucho por hacer ahora si nos quieren medir por elecciones vamos a la prueba vamos al examen de cuánto a cuánto será del 1 al 20 la calificación si nos quieren medir solo por elecciones Venezuela con la elección de mañana 21 llegamos a un récord mundial 29 elecciones en 22 años 29 elecciones en 22 años 29 elecciones elecciones presidenciales elecciones de referéndum hemos hecho varias elecciones de gobernadores municipales elecciones de asamblea nacional nunca se ha retardado ni por un segundo una elección que corresponde al cronograma constitucional nunca ahí está el cronograma constitucional 29 hubiéramos podido decir con un desplome del 99% de los ingresos no le completé esa idea Venezuela pasó de 54 mil millones de dólares ustedes saben cuánto ingresó el año pasado 600 millones de dólares una hecatombe hubiéramos podido perfectamente decretar una emergencia económica sobre la base de la realidad y los números y posponer procesos electorales como hacen otras partes del mundo y nadie dice nada pero no nuestro compromiso es total es total y absoluto vamos a elecciones con un juramento de respeto y lealtad a nuestro pueblo a la constitución al poder electoral yo le hago un llamado desde esta reunión tan maravillosa con este grupo tan nutrido de veedores y veedoras internacionales venidas de todas partes del mundo yo le hago un llamado a todos los candidatos y candidatas a gobernaciones a alcaldías a consejos legislativos a consejos municipales prepárense para tempranito ir a votar hoy estuvo lloviendo se pronostican lluvias me dicen mañana en la tarde preparen los paraguas preparen todo para protegerse de la lluvia pero que nadie les detenga ni la lluvia ni el sol los detenga para ir a votar mañana domingo 21 de noviembre la orden para todos los venezolanos y venezolanas es prepararnos temprano ir a votar con satisfacción con alegría a participar con la fe renovada puesta en el futuro de recuperación de Venezuela de que las cosas van a ser mejor con tu voto y en la noche a esperar los reportes oficiales del consejo nacional electoral y yo llamo con lealtad a todos los líderes políticos del país a todos los jefes y jefas de los partidos políticos a todos los candidatos y candidatas a respetar los resultados electorales emanados de la soberanía popular y emitidos oficial y legalmente por el consejo nacional electoral así yo llamo a reconocernos en los resultados del mejor sistema electoral del mundo a reconocernos allí les doy las gracias nuevamente por haber tomado un tiempo de su agenda haber tomado un avión dos aviones tres aviones cuatro aviones cinco aviones seis aviones para llegar a Venezuela y estar entre nosotros y nosotras y poder ser partícipes de esta fiesta muchos de ustedes han venido en elecciones anteriores ¿verdad? levanten la mano los que han venido a elecciones anteriores como un 40% muy bien bienvenido hay un 60% de veedores nuevos es muy interesante esto que vengan del mundo a ver la verdad de un país vilipendiado atacado agredido blasfemado pero que ha seguido su curso ha seguido su historia y que agradece a la gente digna del mundo su comprensión y muchas veces su solidaridad a veces como dice el apóstol José Martí esa solidaridad en silencio ha tenido que ser pero fue es y será de verdad les agradezco mucho nos llena de alegría estos días son de mucha emoción siempre que viene una elección imagínense ustedes 29 elecciones son 29 son 29 parideras como dicen por aquí 29 emociones 29 activas vivas esa es nuestra vida nuestra vida es un diario batallar pero lo hacemos con amor sepan ustedes lo hacemos con profundo amor por lo nuestro por nuestra patria y siempre recordando permítanme los ustedes en la diversidad cultural y política de estas delegaciones internacionales permítanme recordar aquí en este salón y siempre que vamos a una batalla nos encomendamos al legado inmortal de nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías yo ayer conté y después en las redes sociales la gente empezó a inventar cosas yo conté que tenía como dos días soñando un sueño recurrente yo duermo como un bebé bueno una vez Capriles se puso bravo porque yo dije que dormía como un bebé porque de acuerdo a Capriles yo no debería dormir hace tiempo cuando Capriles era Capriles yo duermo muy profundo porque tengo la conciencia en paz y entonces en estos días estaba dormido empecé a soñar yo iba por la calle caminando con silita entonces una gente una señora por allá se paró con un niño Maduro yo volteé como una película le quitan la cámara a uno y le ponen la cámara a la persona el cerebro mira es impresionante como funciona crea una película él solo autónomo el tipo va creando una película y entonces iba la señora por la calle y me dice Maduro y yo volteo Chávez vive entonces me sorprendió yo la saludo y le dije la patria sigue le dije y después seguía iba hablando con Silvia otras cosas y apareció un muchacho Maduro Maduro ¿qué pasó? Chávez vive y se fue corriendo y después otra señora y después un señor mayor un barbudo entonces bueno está bien que uno lo sueñe una vez pero que al otro día vuelva a soñarlo yo pedí ayuda esotérica gente que interprete los sueños hay gente especialista en interpretar los sueños y entonces ayer en las redes sociales conté esto y empezaron a interpretar los sueños yo solamente digo y así me despido de ustedes que ese sueño fue muy grato y me dejó ese espíritu bueno yo dije bueno este sueño debe tener mucho que ver con el domingo debe tener mucho que ver con el domingo ¿ah? Ali Primera el gran cantor del pueblo decía que uno no muere que si uno ha cumplido su misión uno cambia de paisaje los marxistas leinistas platonistas como Alfred Nazaret no creen en el más allá pero el más allá existe ese otro paisaje existe mira que yo se los digo Dios existe aunque muchos de ustedes no crean aunque cuando les duele una muela ay Dios mío quítame el dolor de muela ahí si se acuerdan de Santa Bárbara cuando llueve ¿verdad? bueno algo debe ser esos sueños tan bonitos que me dejaron así un espíritu bonito también a veces uno sueña cosas feas y queda con un espíritu feo un día dos días ¿verdad? a veces pasa que uno sueña una cosa fea y uno queda bueno yo quedé imantado bendecido por ese sueño bonito que tuve donde la gente en la calle me decía Chávez vive y yo les digo a ustedes la patria sigue las elecciones siguen felicidades a ustedes muchas gracias que todo salga bien todos a votar y mañana a esta hora ya tendremos resultados muchas gracias muchas gracias suerte para todos felicidad en su estancia en Venezuela gracias así culmina esta reunión del presidente Nicolás Maduro y las delegaciones de la Aveduría Internacional que acompaña el proceso comisial de este domingo 21 de noviembre el jefe de estado ha agradecido a los acompañantes y ha ratificado que Venezuela libre y soberana como es no se deja imponer modelos hegemónicos de dominación que pretenden actores políticos de la Unión Europea y a muestra alerta y a defender nuestra soberanía en este contexto se ha desarrollado esta reunión con este resumen nosotros despedimos esta transmisión especial bien transmisión especial del jefe de estado Nicolás Maduro Moros en reunión con la delegación de acompañantes obedeadores internacionales más de 300 que estarán en el país a propósito de esta jornada electoral del próximo domingo 21 de noviembre